Listo, empezamos. Gracias por conectarse, gracias por estar aquí. Ya es casi fin de semana, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible. Este entrenamiento es acerca de VIPs, o sea, nuestros clientes estrellas, nuestros clientes que prácticamente son la base de nuestro negocio. Tengo algunos tips diferentes a los que hemos visto antes, algunos están repetidos porque funcionan muy bien. Espero que les sirva muchísimo. Si tienen preguntas, ya saben, las hacen al final. Y bueno, espero que de verdad puedan aplicar a alguna de las cosas que están aquí, porque a mí me han funcionado, la he copiado a otras personas que también lo han hecho y algunas pues han sido como creatividad mía. Empezamos. Bueno, vamos a ver si puedo rodar esto. Bueno, obviamente adquirir VIPs es un proceso de venta, es algo que toma tiempo. Muchas veces tenemos respuestas inmediatas y otras veces tenemos respuestas que tenemos que trabajar poco a poco. Entonces yo puse cinco pasos aquí en los que nosotros tenemos que tener conciencia de lo que va a avanzar nuestro proceso de venta, ¿verdad? Entonces, el primer paso sería contactar al cliente. Estoy hablando como que no tenemos nada y estamos empezando desde cero. El primer paso sería contactar a la persona que le vamos a ofrecer los productos, luego ofrecer el producto, compartirle los beneficios y mandarle un quiz del cabello. Ya hemos hecho en algunos ejemplos antes cómo contactar a la persona desde el servicio, o sea, sabiendo que la persona tiene una necesidad o preguntándole si la persona tiene una necesidad en su cabello o en su piel, ya sea que la conocemos y sabemos que ha hablado de eso, entonces hacer énfasis en eso o simplemente pensamos que le pueden interesar los productos. Entonces siempre si ustedes se acercan a alguien, ya sea conocido o desconocido, desde si es conocido, primero vamos a tratar de hacer empatía con la persona, si no tenemos tiempo de hablar con ella, siempre crear esa relación primero, crear el ambiente adecuado. Muchas veces nos queremos lanzar enseguida a ofrecer los productos y a veces no funciona así. Es por eso cuando están nuevas, yo les digo, empiecen con su círculo más caliente porque esas son las personas que van a estar más abiertas a responder, ¿cierto? Porque ya los conocen a ustedes y ya saben que ustedes son personas de confianza, pero alguien desconocido no los conoce. Por ejemplo, yo estoy tratando de hablar con una persona que sigo por Instagram, primero busqué la manera de crear una conversación con ella, hablar de otra cosa que no tenga que ver de mi negocio y tratar de que esa persona me siga de una u otra forma a mí en mis redes sociales para que vea lo que yo tengo y obviamente se va a enterar que yo estoy haciendo este negocio. Entonces, a veces no toma tiempo, pero yo prefiero esperar un poco y ser más efectiva que lanzarme de una vez y de pronto equivocarme y perder enseguida la posibilidad de que esa persona sea mi cliente o mi socio de negocio. Pero este training está más enfocado en clientes. Entonces, a mí me funciona muy bien enviarle el quiz del cabello. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos un proceso organizado. Los quizzes del cabello te quedan en tu correo y a veces se te olvida qué fue lo que la persona te dijo, cómo tenía el cabello, a veces borras los mensajes donde ella te respondió, entonces se ve feo como volver a decirle, ay, ¿cómo eres que era tu cabello? Entonces, el quiz del cabello, aparte de que nos facilita porque le hace todas las preguntas a nuestro potencial de cómo es su cabello y qué necesita, aparte de eso también nos deja un registro de qué fue lo que la persona respondió. Entonces, a mí me encantan, personalmente me encantan. Entonces, ya le ofrecimos el producto, ya le mandamos el quiz, ya nos respondió el quiz, vamos al segundo paso. El segundo paso es dar opciones explicando el por qué esa persona va a necesitar esa opción. No es decir, ok, mira tú, Renew Shampoo, Advanced Hydrating y ya, y eso es lo tuyo. No, es bueno que la persona tenga varias opciones. A mí me funciona más. Sí, es más trabajo, nos cuesta un poquito más de tiempo, pero la persona entiende que le estamos sacando el tiempo y que le estamos explicando por qué. No como, Renew Shampoo, ah sí, ese es para ti, pero nosotros somos los que sabemos de los productos, no ellas. Entonces, si yo le voy a comentar a María, María, mira, te voy a dar dos opciones de acuerdo a las respuestas de tu quiz. Una es el Renew Shampoo. Te estoy poniendo este shampoo porque tú me dijiste que tenías el cabello grueso y que tienes el cabello reseco. Este shampoo es uno de los más hidratantes que tenemos para cabello grueso y te va a ayudar muy bien para el tema de que tienes un poquito de caspa, por ejemplo. Yo, si a mí me responden así, yo siento que de entrada ya ella se está preocupando por lo que yo necesito. Entonces, voy a ser más receptiva. A que me digan el Renew Shampoo. Sí, pero, ¿por qué? ¿Verdad? Entonces, a veces nos preguntamos por qué no estamos teniendo esa efectividad con nuestros clientes potenciales y es porque no nos estamos tomando el tiempo y queremos hacerlo así súper rápido. Sé que todas queremos la venta, pero tenemos que pensar primero en el cliente y después en nosotros. Luego, puedes ofrecerle, cuando ya le das las opciones, opción 1, opción 2, yo siempre le pongo en la opción 1 lo más básico y les explico los beneficios de ser cliente VIP. Muchas veces escuchamos que alguien, ya he escuchado varias veces que personas que son VIP ni siquiera saben que tienen dos flagships programadas en el futuro, no saben los beneficios que tienen, no saben nada, no saben que el envío es gratis cuando compran 84, no tienen ni idea. ¿Por qué? Porque la persona que le vendió no le explicó. Entonces, todo eso se explica antes de que la persona compre. Yo lo que hago es le mando un videíto donde yo estoy hablando, mostrando la pantalla y le digo, mira, te puse este shampoo, este shampoo por eso, te va a quedar en la primera opción en 84 dólares, pero te agregué una segunda opción si alcanza en tu presupuesto. ¿Por qué? Porque me comentaste que tú te colocas calor en tu cabello y si tú no te cuidas el cabello del calor, tu cabello no va a avanzar. O sea, si tú puedes, ahora mismo puedes agregar el blow-up cream y el Thermal Protect que te van a proteger de la plancha y del secador ahora o si no, en la próxima orden lo puedes pedir. Pero te lo agregué porque quiero que sepas que ese producto sirve para eso y te va a ayudar a ti. Entonces, si la persona no escoge esa opción de entrada, esa persona se va a quedar con la idea, ok, necesito otro producto que me va a ayudar para cuando yo me seco el cabello porque se lo seca y la realidad es esa que si no se lo cuida se lo va a dañar. Y luego cuando ella me dice, ok, ¿sabes qué? Yo quiero la opción 1, entonces le ofrezco hacer la orden por ellos y yo le digo, ok, perfecto, me encanta esa opción que tomaste, tengo dos formas de enrolarte para ti. La primera es que tú me des todos tus datos y yo creo tu orden, incluyendo tu tarjeta de crédito y tus datos, tu dirección y todo eso. O la opción 2 es que yo creo un carrito para ti, listo, para que tú simplemente lo completes creando, colocando tu dirección y colocando los datos del pago. Entonces la persona, hay personas que ustedes se van a asombrar, yo tengo personas que yo no conozco y a veces me dicen, ay, yo te paso todo y me pasan la tarjeta, yo nunca he hablado con ellas, nunca las he visto, me pasan la tarjeta, me dan todos los datos, yo les creo la orden, guardo el usuario y la clave para estar pendiente de los flagships y todo eso. Y yo me quedo, wow, o sea, debió confiar en mí para hacer eso. Entonces no tengan miedo de ofrecer esa orden, esa opción, porque hay personas que confían en ti y saben que ese es tu negocio y tú no vas a hacer nada raro con esa tarjeta. Yo antes no, la verdad tengo que confesar, yo antes no ofrecía eso, porque yo sentía mucho respeto para ofrecerle eso a la persona, pero ahora lo hago porque una chica me dijo, ay, pero si te mando la tarjeta. Y yo, ok, entonces yo dije, pero de pronto, yo soy la que le estoy dando mucha importancia a eso, voy a ofrecerlo y si la persona me dice, no, mándame el carrito listo y yo lo completo, entonces le mando el carrito listo. Ok, vamos al tercer paso. Ya el tercer paso sería cerrar la venta, ahí dice cierra la venta, pero no solamente cerrar la venta, ok, perfecto, ya es mi VIP y ya, no. Luego de que ya la persona compró, ya sea que completó el carrito que tú le mandaste o tú le creaste toda la orden y ya sabes que compró, entonces prepara a esa persona, crea una expectativa de esa persona. ¿Cómo así? Ok, si la persona tiene mucha caída del cabello, aquí es donde empieza el éxito, acuérdense, entre más VIP sea el proceso de nuestros clientes, de compra, más felices van a quedar, más fácil van a quedarse comprando con nosotros, más contentos van a estar y más fácil nos van a referir otras personas, pero todo es desde el principio, no al final o ya cuando le vamos a pedir un referido, la persona está contenta del servicio que le hemos dado y nos da referido feliz porque sabe que esa persona la van a tratar bien. Pero si cogemos a la persona y listo, mira, compré, ah, pero mira, vas a comprar, y cuando vas a llenar el carro, y cuando la persona siente esa desesperación y créeme que ya está, ya enseguida le entró en su mente, ella solo quiere mi dinero, no le importa mi cabello ni mi piel. Entonces, no caigamos en eso porque eso es bien importante, siempre poner la persona primero, no importa que estemos necesitando esa última venta porque ya se va a acabar el mes, no importa. Siempre pongamos la persona primero porque de esa persona pueden pasar muchas cosas, pueden volverse a tu socio de negocio, puedes referirte a 10 personas, quién sabe, ¿verdad? Pero si queda triste, desanimado, insatisfecho, no te va a referir a nadie. Entonces, ¿cómo así prepara las expectativas? Prepara las expectativas después del cierre. Ok, si a la persona se le cae mucho el cabello, le vas a decir, mira María, yo sé que si te cae mucho el cabello, yo te recomendé el Intense Repair, que es la línea que tiene más capixio, que es la línea que te va a ayudar con el crecimiento, pero recuerda que esto va a ser un proceso, no vas a encontrar el resultado en la primera lavada porque tu situación, digamos, tu situación es un poco diferente. Entonces, hay muchas causas que van a generar la caída del cabello y este shampoo, si tú tienes causas internas, te la va a ayudar, pero digamos, si tienes problemas hormonales, si tienes estrés, si tienes miles de cosas que pasan internamente en el cuerpo, el shampoo no te va a quitar la caída, te la va a reducir, pero no te la va a quitar 100%. Entonces, quiero que tengas todo eso en cuenta y que le dejes un proceso, o sea, que le dejes al shampoo que haga el proceso. Lo mismo las que tienen el cabello rizado, crearle la expectativa. Es alguien que está tratando de que los rizos le vuelvan, yo les digo, esto es un proceso, los rizos tú te lavas y el cabello no se te va a volver rizado automáticamente, el shampoo no hace magia. Obviamente, este producto va a penetrar de adentro hacia afuera y va a tratar de llevar tu cabello al estado natural, pero es un proceso, es poco a poco. Cada vez que vaya quitando todo, cada vez que vaya quitando todas las capas de plástico, de parabenos, de cosas que tiene tu cabello de otros productos anteriores, entonces, poco a poco, tu cabello va a volver a su estado natural, que es rizado, pero tienes que darle tiempo. Para eso es muy importante crearle la expectativa al cliente. Si es alguien que tiene acné, mucho acné en la cara y está comprando la línea de la piel, los productos no son medicina, te van a mejorar la condición. Ningún producto es medicina, pero te van a mejorar la condición. Entonces, decirle a ella eso, mira, tú estás comprando esto porque tú quieres, ya tienes una condición y no quieres ponerle cosas peores para que tus condiciones peores. Tú vas a ver una mejoría, pero recuerda que el problema de acné puede ser hormonal, puede ser muchas cosas. Entonces, de esa manera, el cliente no está esperando que el producto le haga una magia y después te llama y te diga, oh, ¿sabes qué? El cabello se me sigue cayendo. Esto no funciona. ¿Me entiendes? Entonces, también yo les digo a todos, a muchas personas experimentan un proceso que se llama detox, que a veces empiezan a tener como caspitas blancas y es porque el producto está haciendo su trabajo y está desprendiendo todos los plásticos de otros productos. De pronto te vas a sentir el cabello un poquito más duro en las primeras lavadas porque ese plástico tiene que bajar y mientras baja y ya sale todo de tu cabello, puede pasar un mes, una semana, hay personas que nunca lo experimentan, solamente te lo estoy dejando saber por si te pasa, sepa que es algo normal y le des tiempo al producto. Cuando tú creas las expectativas del cliente, esa persona está consciente y no te va a llamar enojada, ¿verdad? Y también, después de crear las expectativas, da las instrucciones de uso, o sea, la venta no se acaba cuando la persona compró y ya, la persona tiene que saber cómo usar lo que está comprando. Entonces, si nosotros somos conscientes de que vender es un proceso y que lo queremos hacer bien de una manera profesional porque queremos un negocio sostenible, no queremos un negocio de un día, sino un negocio de cinco años, diez años, veinte años, ¿verdad? Entonces, vamos a darle el tiempo a nuestro cliente. Yo casi siempre tengo notas, tengo notas de cómo usar cada cosa y lo que hago es copiar y pegar porque también hay que facilitarse la vida. O si no, a veces mando notas de voz porque es más fácil para mí, pero ustedes encontrarán la forma de mandar las instrucciones. ¿De qué mando instrucciones? Normalmente, del shampoo, que se laven dos veces, que usen la cantidad, que se froten el shampoo en la mano para activar los ingredientes. Mando también instrucciones de las mascarillas, hay una mascarilla que va después del shampoo, hay otra que va antes, hay otra que va después, una que va, o sea, cada producto es diferente, del scrub, que después de que se lo coloquen y se lo enjuaden con agua, no se vuelvan a lavar la cara porque eso queda ahí, es para que siga humectando, etcétera, etcétera. Cada producto, ustedes darle como los tips y la forma de usarlo para que después ella no sea la que te diga, ay, ya me llegó, ¿cómo lo uso? De ahí, eso para mí es, uy, estoy fallando en servicio al cliente. Yo misma me digo eso, si la persona me pregunta primero, yo digo, wow, se me olvidó, estoy fallando en servicio al cliente, ya para mí, ella me está quitando estrellas, así es como yo pienso. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi cliente sea contentísimo que cuando yo le pida las cosas que le voy a comentar ahorita, él lo haga feliz porque está feliz de mi servicio. Vamos al paso número cuatro, haz seguimiento, ya después de que le explicaste cómo usarlo y ya le pusiste las expectativas de acuerdo a su situación, ¿qué puede esperar? Le vas a dar seguimiento en la primera semana, en la segunda semana, entonces, tú te vas a preguntar, ¿el cliente está contento? Si la respuesta es sí, entonces le vas a pedir referidos, le vas a decir, ay, me encanta que estés contenta, sabes de alguien que le pueda interesar mis productos, estoy creciendo mi negocio y me encantaría que me puedas recomendar a alguien que tú creas que le puedan servir estos productos y la persona te lo va a dar así, claro, mira, llama a mi prima o mira, este es Instagram de mi prima, escribe, dile que yo te lo di, a mí a veces me mandan perfiles de personas, me dicen, ella es mi amiga, me preguntó y yo le hablé de ti, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás creando esa base de personas que están contentas con tu servicio y tu producto. Ahora, la otra respuesta es no, no estás feliz, puede pasar, esto es un negocio normal como cualquier negocio y un cliente no puede estar contento, así de simple, aunque el producto sea espectacular, hay gente que va a decir que no está contenta, yo ya he tenido un par de casos y entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Ofrece soluciones, por ejemplo, si la persona me dice, tenía el cuero cabelludo muy grasoso y me dice, ay no, es que yo todavía siento mi cuero cabelludo súper grasoso y ya va la tercera semana, creo que esto no me está funcionando, entonces yo vuelvo a ver que fue el shampoo que pidió, oh, pidió el Revive, el Revive quita un poquito la grasa pero no tanto, ¿sabes qué? Yo entiendo, a lo mejor, yo me enfaticé más en que tu cabello era fino y te di uno para volumen, pero, porque eso era lo que tú querías, más volumen, más sin embargo, parece que lo que más te preocupa es la grasa, ¿por qué no? Pruebas este shampoo, el Black Shampoo, que te va a ayudar para que tú lo pruebes y lo que vamos a hacer es que si te sienta bien, tú te lo vas a poner en el cuero cabelludo y el resto, el otro que ya tienes, te lo vas a poner de orejas a puntas para que no te dé más grasa en el cuero cabelludo, eso es un ejemplo, hay muchas opciones que puede la persona, tú le puedes ofrecer de acuerdo a lo que te diga que no le funciona, hay personas que me dicen, el Dry Shampoo, ay, no, ese shampoo me dejó el cabello todo blanco, ¿ok? ¿Cómo te lo estás aplicando? Yo me lo aplico normal y me lo, no, te lo estás aplicando de lejos, mira, le mando un videito, esta es la forma como se aplica el Dry Shampoo, lo dejas sentar un minuto y luego te lo peinas y mira que a mí no me deja, a veces cuando tengo estas trenzas no lo hago conmigo pero uso a mi esposo y se lo pongo a él y muestro, está siendo creativa para que la persona vea o que me lo estoy poniendo mal, ¿ok? Y si definitivamente la persona no le gustó después de que le diste las opciones, no quiere, pues ayudarla a que devuelva el producto porque no es dejarla tirada y decirle, ah bueno, entonces tú llama y no, porque así como estuviste ahí para que te compres, puede que le pase, ¿verdad? El porcentaje de retorno de la compañía es del 1%, entonces puede que de cada 10 personas una te diga que no le gustó y lo quiere devolver, pues ayúdala, ayúdala a que pueda hacer la devolución, por lo menos, a veces compraron 5 productos y quieren devolver uno, pues ayúdala a que devuelva ese uno. Listo, entonces seguimos. El quinto paso es colócalo como ya pásalo, o sea, nosotros debemos tener como, si tienen, si trabajan Excel o cualquier forma que ustedes tengan para organizarse, tenemos que tener, por ejemplo, potenciales, más potenciales, yo le tengo potenciales y le tengo como ya a las personas en otro lado que están casi listas para comprar o las que ya tienen el carrito listo y después ya tengo clientes existentes, entonces ya cuando él te compró y ya pasó una semana o algo así, la pasas a clientes existentes y ya empiezas a aplicar métodos para fidelizar el cliente, para que se quede contigo, para que ya creen, la relación se vuelva más fuerte y cada vez la persona siga comprando o te sigue haciendo preguntas, etc. ¿Cuáles son esos métodos de fidelización? Pues le puedes mandar samples, si la persona te compró skin care, productos para la cara, le puedes mandar muestras de los champús, si te compró al revés, le manda lo otro, si tú le puedes preguntar ¿hay algo de lo que yo he posteado o de lo que tú has visto en la página que te gustaría probar, a ver si yo tengo una muestra y te la puedo mandar? Cosas así, o sea, tratar de crear una relación. Otra forma de fidelizar al cliente es trabajar si tienes redes sociales estar muy pendiente de lo que posea. Yo sigo a todos mis clientes en Instagram, en Facebook y siempre le estoy dando like a las cosas que pone, comentando para que esa persona siempre vea mi nombre y me recuerde. Y otra forma también de hacerlo es a través de thank you cards, mandándole tarjetas de gracias en su cumpleaños, mandándole una tarjeta de cumpleaños o si algo pasó que vimos en el Facebook o en el Instagram que puso que se graduó el hijo, que algo, algo que pasó en su vida, podemos mandarle una tarjetita, o sea, eso hace que la persona quiera seguir siendo parte de nuestra red. Listo, entonces ahora vamos a ver algunas ideas para obtener nuevos VIPs, o sea, ya hablamos del proceso de compra, cómo debe ser, qué cosas debemos hacer en ese proceso de compra, cómo ya luego vamos a pasar desde el contacto inicial hasta la fidelización, ahora cuando no tenemos VIPs, cómo podemos empezar a generar VIPs o si ya tenemos VIPs, cómo podemos tener más, entonces lo primero es muestra cómo tú usas los productos, es súper importante, yo sé que algunas de ustedes ya lo hacen, pero no dejen de hacerlo, o sea, no es como que lo hice un día y ya, a veces a mí se me olvida durante el día y salgo y muestro cualquier producto que me vaya a colocar, ¿por qué? porque las personas les gusta ver eso, les gusta ver cómo tú te pones el shampoo, cómo te pones el aceite, cómo te pones la mascarilla, cómo te pones esto, cómo te pones lo otro y la verdad es que a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo veo que alguien se está poniendo algo y yo lo quiero, yo veo eso y ya yo lo quiero, así somos muchas personas, entonces a veces a veces sin hablar tanto la persona dice ay yo quiero, me pasó poniendo la crema Night Heaven, me pasó en mis historias y yo empecé a decir esta crema huele tan delicioso, pero es que yo amo esa crema, me encanta y yo, y me escribió una chica ay de verdad porque yo tengo una crema y huele horrible y si tú dices que huele rico yo la quiero probar, le mandé un sample y ya la compró de una historia, entonces es súper importante, a veces nadie nos responde, yo entiendo que nos frustramos porque nadie nos contesta una historia, pero créanme que con tiempo la gente te está viendo, te está viendo, te está viendo hasta que alguien boom, te escribe. Otra, educa a tu audiencia, ¿cómo así educa a tu audiencia? Ok, si yo voy a ponerme el aceite, voy a empezar a hablar del aceite pero de una manera educativa, ¿verdad? Sin que sea aburrida, como voy a decir, miren este aceite, lo que más me gusta de este aceite es que tiene 13 aceites botánicos aquí mismo, esenciales, botánicos, todo, vienen de todas partes del mundo, tiene una tecnología que hace que el aceite penetre, sea tres capas, ningún aceite en el mercado hace eso, por eso es que es tan espectacular, porque sus partículas son tan pequeñas que pueden penetrar y restaurar el folículo, ayudan para la caída, o sea, yo me enamoré de este producto por esto y por esto, o sea, ustedes comparten con emoción pero a la vez educando y la gente, cada vez que ustedes lo dicen, se le va quedando, se le va quedando, se le va quedando y después ya sienten que es necesario adquirir ese producto porque le va a dar muchos beneficios. Otra forma también es usar los polls como las encuestas y también los quizzes que tienen las historias de Instagram, es muy bueno pero no solamente usarlo sino después regresar y ver quién respondió porque a veces lo usamos y ya, nos olvidamos, me declaro culpable, yo a veces los uso y yo se me acabó la historia, se fue, pasaron 24 horas y no supe quién me respondió y ya. Entonces pongan, si ustedes ponen un poll, pongan o un quiz, coloquen una alarma y saben que antes de 24 horas revisen quiénes les respondieron eso. Yo siempre pongo una alarma, si la puse a las 11 de la mañana, no siempre trato, entonces la pongo la alarma por ahí a las 9 de la mañana del siguiente día porque las historias duran 24 horas, revisar, encuesta, Instagram, entonces me voy a mis historias, reviso quién. Ahora les voy a mostrar cómo se revisa. ¿Eso para qué? Para interactuar porque algunas personas no escriben un DM, no escriben un mensaje directo pero sí responden a una encuesta o a un quiz, entonces aprovechemos esas herramientas. Otra cosa, interactúa con tu público, si algún día haces un live, te atreves a hacer un live, trata de preguntarle cosas a la gente o de pronto en las encuestas de tus historias trata de preguntar otras cosas, tal vez que no sean de la compañía, oigan ustedes qué le dan a los niños cuando no quieren comer, no sé, comenten aquí o ustedes cómo se quitan el, ¿cómo se llama? el nail polish cuando ustedes no pueden ir al salón que usan, no sé qué, cosas así para que la gente empiece a como, eso hace que se cree engagement y el algoritmo de Instagram ustedes lo muestre siempre primero cuando las personas interactúan a lo que ustedes postean, ¿ok? Otra idea es hacer giveaways ¿con qué? con los productos que ustedes no usan todas aquí empezamos con un paquete de socios, ¿verdad? algunos productos no aplican para nosotras usar esos productos que no aplican para nosotras y regalarlos pero no regalarlos por regalarlos sino que regalarlos con la intención de adquirir nuevos clientes entonces por ejemplo yo hice un giveaway de un dry shampoo y el Bijuvavits porque yo no me estoy poniendo eso porque miren tengo trenzas entonces ¿y cómo fueron los requisitos? que me siguieran que taggearan a tres personas en el post y que también llenaran el quiz del cabello entonces si alguien me seguía o taggeaba a tres personas y no llenaba mi quiz del cabello que yo tengo en mi link en Instagram no estaba participando ¿y por qué hice eso? porque luego de que llenó el quiz yo tengo todo lo que la persona necesita que es lo que quiere mejorar de su cabello y ya luego le escribo aparte hola gracias por participar en el giveaway vi que tienes problemas de caída te gustaría que te dé opciones acerca de los productos de nosotros que ayudan mucho con ese problema y la persona te va a decir sí o no ¿verdad? pero te pueden salir te pueden salir clientes de ahí importante colocar en los en los en los requisitos o en las reglas que no sea alguien que ya está haciendo monad o que es cliente de monad porque hay mucha gente que ya está haciendo monad y le gusta meterse a los giveaways entonces para que lo pongan porque yo cometí ese error y casi que se lo gana alguien que estaba haciendo monad y ni siquiera era de nosotros era otra persona random y algo que hice eso lo hice creo que hace una semana no fue idea mía lo copié de alguien no de esta compañía sino de otra compañía hacer live ya sé que hacemos muchos live pero hacer live en Facebook o Instagram ofreciendo samples si ustedes cuando se unen van a llegar samples le van a llegar muestricas o de pronto compran muestricas para tener entonces sacar las muestricas que tienen y decir miren yo quiero hacer algo quiero darle la oportunidad a todas las personas que prueben estos productos sé que algunos ya me han escuchado pero están escépticos quiero que lo prueben con una muestra obviamente no van a tener los resultados enseguida pero quiero que experimenten lo que es usar el producto entonces si están en Facebook y dicen compartan este live y denle o sea cuando ustedes lo comparten escríbanme compartido aquí en el live ya sea que estén viendo en vivo o el replay o la repetición y yo sé que ustedes quieren participar y yo los contacto en privado para preguntarles a ver qué sample le puedo dar porque cada muestra es específica los productos son específicos entonces de esa manera yo tuve en el Facebook live que hice tuve cinco personas que les mandé las muestras y ya les llegaron algunas algunas ya se van a empezar a usarlas y es algo que tengo para potencial verdad personas que yo no tenía algunas como otras personas compartieron pues se fueron a perfiles que yo ni siquiera tengo como amigos entonces es algo muy bueno porque la gente quiere los samples y compártelo en vivo en Instagram no se puede compartir pero ustedes le pueden decir mándale este en vivo a alguien o si está viendo el replay escribe uno eso ya yo sé que quieres sample y te voy a escribir un mensaje algo así la idea es volverse creativos porque hay muchas opciones hay muchas cosas que podemos hacer si ustedes hacen algo y les funciona lo pueden compartir y nosotros así podemos seguir compartiendo entre todas la idea es que todas podamos crecer y recuérdense que en nuestro PB en este mes depende Las Vegas que tenemos el viaje de Las Vegas para calificar las nuevas ya calificaron automática en este mes yo sé que por ahí está Ashley que es nuevecita ya esa fue una promoción que tenía la compañía entonces ustedes ya todas las que entraron en este mes están automáticamente calificadas para el primer mes de Las Vegas tienen que calificar el resto el resto estamos luchando para calificar entonces necesitamos más PB y todas estas ideas son muy buenas por eso me pareció prudente traerlas este es un ejemplo de lo que les dije si pueden ver la pantalla esto es un ejemplo de lo que les dije de las encuestas miren yo ahí hice varias encuestas y luego yo puedo ver esta foto la tomé cuando recién hice la encuesta por eso no hay muchas respuestas pero me respondían como ocho personas para mí eso es mucho son ocho personas que yo no tenía y así fue como yo las hice o sea pregunté cosas qué tipo o sea qué es lo que más más quieres mejorar tu piel las manchas los poros grandes signos de la edad el acné y la gente me contesta y abajo yo puedo ver quién contestó miren que ahí dice un número una persona contestó poros grandes y fue ella que está ahí entonces yo me fui ella que está ahí ya es cliente mía y le dije ay súper se llama Marta Marta que bueno que contestaste mi encuesta gracias por contestar sabes que para los poros grandes la próxima vez que vas a pedir pídete la esencia y pídete la vitamina C que son buenísimos para eso son los que me han ayudado a mí ya ella tiene en su mente ya ella es cliente mía pero ella tiene en su mente que eso necesita porque ella tiene los poros grandes entonces funciona mucho y a veces funciona más que tú contactar al cliente y decirle hay algo que necesites quieres usar skin care o algo así ¿me entiendes? porque a la gente le gusta más este tipo de cosas entonces sacarle provecho lo que más podamos y bueno ya cuando tenemos nuestros clientes ya tenemos nuestros clientes establecidos y todo eso y queremos que nos den referidos a veces decirle a la persona como que ay mira tienes a alguien que quiera estos productos o de pronto alguna de tus amigas o familiares alguien que quiera usarlos y las personas como que les da pereza decirle a alguien oye mira yo estoy usando estos productos ¿quieres que le pase tu número a ella? eso como que es mucho trabajo porque primero no están haciendo el negocio en verdad y no ganan nada entonces antes teníamos un programa de referidos ahora no lo tenemos entonces mientras vuelva otro programa de referidos hay que volvernos creativas entonces algo que podemos hacer es pedirle a tus clientes que ya están felices que están contentas con el producto que suban en sus historias ¿verdad? si ya tienen redes sociales que suban en sus historias por qué se sienten felices con el producto y que escriban si alguien los quiere contacten a y te taguen a ti eso es algo muy bueno porque no les cuesta nada ahora tienes que ofrecerle algo porque la gente va a ser ah bueno si yo lo hago y nunca lo hace pero si tú dices mira tengo una rifa ¿verdad? voy a rifar un dry shampoo voy a rifar todo esto chicas es con los productos que tenemos que nos sobran que no vamos a usar nosotras y que ya vinieron a nuestro paquete lo podemos sacar provecho para traer más clientes o para traer más ventas entonces por ejemplo yo voy a hacer esto con el serum de las pestañas ¿por qué? porque es algo que yo sé que las personas no compran al principio pero todo el mundo quiere pestañas largas bonitas y quiere tener las cejas más bonitas más pobladas entonces yo les digo mira voy a hacer una rifa de hoy hasta el viernes para mis clientes existentes que están muy contentos con el producto si tú subes una historia mencionándome a mí diciendo que por qué te sientes feliz usando los productos y diciendo a las personas que te siguen que si los quieren que me escriban tú vas a participar eso es todo lo que necesitas para participar en la rifa la rifa la voy a hacer el viernes y tienes desde hoy hasta el viernes para subir tu historia nada complicado no tienes que hablar si quieres solamente una foto tuya o una foto de los productos y un texto la gente lo hace porque se puede ganar algo gratis ¿verdad? y al mismo tiempo tú estás teniendo exposición entre los seguidores de tu audiencia y otra cosa que es súper chévere que eso sí no lo he hecho y lo quiero hacer de hecho si ustedes están de acuerdo lo podemos hacer en conjunto un solo grupo de Facebook para todos nuestros clientes existentes hay formas de hacer este bueno puede ser en español y otro grupo en inglés ¿esto para qué? para crear esa misma fidelización y ese engagement cuando haya un flash sale una promoción especial una de nosotras sale en vivo explicando el flash sale ¿verdad? y ya no hay que contactar uno por uno porque la persona está ahí viendo tu en vivo o siempre colocar tips consejos de cómo usar tal producto cómo usar el otro colocar información de los productos eso crea que la persona siempre tenga información porque yo sé que tienen la página pero la realidad es que los clientes a veces no entran en la página a ver cada producto para qué sirve son muy pocos los que lo hacen entonces esa interacción la quiero hacer pero no lo puedo hacer sola necesito ayuda entonces si alguien quiere me escribe y lo podemos hacer para tener varios administradores y controlar también lo que la persona vaya a decir para que siempre haya un filtro antes de que sea publicado y ellos también pueden subir sus testimonios entonces es muy chévere porque un cliente está viendo que otro cliente está colocando cómo su cabello mejoró cómo su piel mejoró etcétera entonces esas ideas son buenas para crear fidelización la fidelización es la que le va a dar referidos y en el futuro ustedes tal vez no tengan que esforzarse tanto por conseguir clientes nuevos porque sus mismos clientes les van a traer clientes y aquí les quería dar un ejemplo de cómo puede ser ese tag que la persona haga en Instagram o en Facebook lo de la red social que la persona tenga y esto es un ejemplo por ejemplo tengo un tiempo dejándome el pelo rizado sin usar plancha ni glower y usando los productos de Monat que adquirí con tal persona con Gisela con Gabriela con Ashley y colocan su usuario eso me ha hecho crecer el cabello y poner el cabello más sano cualquier texto que la persona quiera y si quieren contactarla aquí está su Instagram eso es todo y la persona estaría participando para la RIPA eso es todo por hoy chicas si ustedes tienen alguna duda déjenme saber voy a cerrar aquí la la llamada déjenme saber si tienen alguna pregunta voy a ver cómo porque no puedo cerrar la llamada por hoy no puedo cerrar no puedo cerrar